Fue restituido por el Jurado Nacional de Elecciones, Telésforo Medina Ortiz, es nuevamente el alcalde del distrito de Pacanga, en la provincia de Chepén. Tengo, como le digo, producto de mi lucha frontal contra la corrupción, he tenido casi más de 100 denuncias en diferentes entidades judiciales, en Contraloría, en Fiscalía Anticorrupción, en Fiscalías de Chepén, o sea, una persecución judicial, política, pero en mi distrito y en mi provincia conocen. Telés Medina, desde iniciada mi gestión, he sido fiel a mi pueblo y mi lucha frontal contra la corrupción. Como se recuerda, fue el mismo ente electoral el que retiró las credenciales de Burgomaestri, luego que el juzgado penal unipersonal de Chepén lo halló culpable por el delito de difamación agravada, denuncia interpuesta por un exfuncionario Edil. Yo jamás cuestioné su vida privada, sino cuestionamientos siempre políticos, de su función netamente como autoridad administrativa, sin embargo, fui sentenciado por difamación agravada y como consecuencia ellos consiguieron lo que finalmente buscaban era justamente sacar a Telé Medina de la municipalidad y lo lograron. Pero Medina Ortiz explicó que tuvo que recurrir hasta una instancia superior para que analice el caso. Fue la Corte Superior de Justicia de Amazonas la que dispuso la anulación de la sentencia. Entonces hay un rango judicial que difícilmente los jueces en cualquier parte del territorio, en el departamento, te van a hacer justicia. Es por eso que decidimos buscar en cualquier parte del país, como te digo, y no es un hecho irregular, sino que la Constitución así lo dice, lo permite. Y nosotros acudimos en esta oportunidad, que pudo haber sido Cusco, que era inicialmente donde yo iba a acudir, pero que el juez, el abogado, perdón, dijo que vayamos en Amazonas. El alcalde de Pacanga, en tanto, por ahora dejó descartada su intención de postular a la Alcaldía Provincial de Chepén. Apenas retomó su gestión, su primera medida fue la realización de una auditoría de la Administración Edil.